Son operarios del cementerio de Sidisalem en las afueras de la localidad marroquí de Nador. Preparan varias fosas donde las autoridades, al parecer, planean enterrar a los emigrantes muertos durante el intento masivo de entrar a Melilla. Las ONGs creen que marruecos los enterrarán sin identificar y sin pasar por los trámites judiciales. El sistema de control migratorio se encarga de que la información no sea transparente, en principio porque la esconde o porque la manipula o porque no investiga. Entonces, como parte de esa información también, pertenece al gobierno de Marruecos y los tratados son de silencio. Dieciocho emigrantes y un miembro de las fuerzas de seguridad marroquí siguen ingresados en este hospital recuperándose de las heridas. Se encuentran estables. El suceso se produjo cuando alrededor de dos mil emigrantes, subsajereños, armados con palos, armas blancas y piedras, se dirigieron en bloque hacia la valla fronteriza para franquearla. 133 consiguieron entrar. Las movilizaciones a favor de los derechos humanos ya han empezado en varios puntos de España, entre ellos en las palmas de Gran Canaria, donde un centenar de personas se concentró este domingo bajo el lema no son muertes, son asesinatos.